¿Dispone usted de un capital para invertir pero no está seguro de que la bolsa sea la mejor opción, pero tampoco encuentra otros activos que le ofrezcan una rentabilidad adecuada? Tal vez sea el momento de plantearse la compra de una vivienda, según se desprende de un interesante informe publicado por el Colegio de Registradores de España, en el que se afirma que el precio de la vivienda en España puede haber tocado suelo y ha terminado con su senda descendente. Además, los registradores afirman que la demanda de vivienda podría reactivarse ya no únicamente por un perfil de demandante usuario, sino también por un perfil de demandante inversor, cansado por la falta de una rentabilidad esperada adecuada en la mayor parte de mercados de inversión, que perciba en el mercado inmobiliario una rentabilidad a corto plazo comparativamente baja con otras opciones, pero con un comportamiento mucho más favorable desde una perspectiva de medio y largo plazo. Dejamos aquí este análisis. En la actualidad de la jornada, el IBEX 35 sigue cotizando con pérdidas moderadas a la espera de la rueda de prensa del presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, para explicar la política monetaria del Banco Central en los próximos meses. ¡Gracias! ¡Gracias! ... ...